Hola chicos, aquí estamos otra vez, otro día más un nuevo vídeo En el vídeo de hoy viene otra vez cocina Ayer hicimos un pedazo directo Coordinando enchiladas por primera vez La verdad, nos habéis ayudado un poco, aunque también es verdad Que nos hemos liado porque había diferencias O opiniones, es una locura ese directo Lo tenéis subido por el canal, así que Vamos a ver más recetas para poder hacer En próximos directos si queréis, vamos a ver Cocherita Pibil Ahumada, de la capital De Oscar, del... Grandísimo Cholito Así que nada chicos, vamos allá sin más relación Dentro vídeo Chicos, obviamente el vídeo está en la capital Ya estamos suscritos, tenemos la campanita activada Vamos a darle like y vamos a ver el vídeo Nice, nice, nice La cochinita se puede hacer con todo el cerdo si tú quieres ¿Con todo el cerdo? Pero uno de los cortes que yo más recomiendo sería la espaldilla Preferentemente con hueso A esta lo único que le estoy haciendo es quitarle La grasa Lo quito del exceso de grasa que realmente no necesito Bien Y la voy a ir cortando así Qué jugosita parece No muy pequeños, mira, que queden más o menos de este tamaño Así, medianón Esto lo hago simplemente para que todo el sabor del marinado Pueda penetrar mejor en la carne En lugar de que sea una pieza muy grande Y también Me encanta penetrar en la carne Otra cosa que también recomiendo mucho Como ya decía ¿Costilla? Es meterle hueso En este caso costilla de cerdo Igual si trae algún exceso se lo retiro Pero ya sabes que el hueso siempre nos va a dar más sabor A este tipo de preparaciones Y la otra que tengo aquí es una parte pequeña del chamorro Qué mejor si pudiera tenerlo todo completo Pero bueno, voy a ir pasando toda mi carne ¿Cuánta carne? Es el chamorro Igual el morro Lo importante Lo que voy a usar para preparar mi marinado de cochinita pibil Fundamental Sin este ingrediente no Fundamental Suscribirse al Dargales Porque hay los videos diarios Y además Síguenos en Instagram Porque ya queda menos para el viaje a México Estamos hablando con vosotros Estamos preparando un montón de cositas Se vienen un montón de cosas flipantes Y vais a flipar mucho Ahora sí vamos a flipar también nosotros Ay cochinita Es el achiote O también llamado El achiote Esto que tú ves aquí Es la semilla del achiote Digamos que es la forma Más pura Más natural ¿Qué es el achiote? Eso No, eso es la semilla Claro Es eso Ah, pasta Parece plastilina marrón Quiero tocarlo Sí, mira en las manos Ay, parece como caca No tío, es tal cual cuando comes chetos Te quedan las manos naranjas No, pero si te fijas así como Cuando haces así con la caca Ay, no O sea, no haces así Nunca hago eso A mí no me toques más en tu vida Nadie hace eso Pero me refiero que la textura Nada, dejémoslo Va, dale, dale ¿Quién se pone a tocar? Cállate, cállate Dale Ajo Comino, mira Orégano Aquí hay español Solo Ok Pimienta 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 Y clavos de olor Todo esto Me lo voy a llevar a un sartén precalentado A fuego bajito Para que brote todavía más ¿A ti la pimienta te gusta la gorda? Una media cucharadita de clavo Y una cucharada de ambas pimientas Un chile gordo, ¿eh? Nice La otra es mucho más ancha O sea, más grandosa Chicos, una cosa Estas bolitas Y estos clavos ¿No son lo que se le echa al gin tonic? No, uno es pimienta gorda Y otro es pimienta normal Ah, el gin tonic no se le echa eso, ¿no? Pimienta no ¿Y cómo se le llama eso? No me acuerdo Pero son la misma apariencia Pero son muy parecidos Sí, sí, sí Vale, entonces voy a agregar todo aquí a mi licuadora Junto con unas tres hojitas de laurel Y para esta cantidad de carne Yo le voy a poner Un poquito, ¿verdad? Cinco cucharadas de sal La madre que me parió El ingrediente fundamental de la cochinita pibil Es la naranja agria Aquí en Estados Unidos no hay Así que yo puedo hacer un híbrido Mezclando naranja común Naranja dulce Y vinagre de manzana Pero también como yo la consigo aquí Es así embotellada Y la verdad es que sabe bueno Así que yo le voy a agregar a mi licuadora Puede estar buena en verdad Toda entera Madre mía Qué locura Voy a meter un chorrito de vinagre de manzana Y hasta aquí se podría decir que es la receta original La receta clásica que me dieron cuando yo fui a Yucatán Ojo Si no has visto ese video Te lo dejo en la descripción Para que cheques Cómo se prepara la cochinita enterrada Pero obviamente Es mi gusto Es mi gusto Mi toque Y porque siento que le va a quedar perfecto Yo le voy a meter dos chiles ancho Ya sabes que los chiles secos son Yo creo que es mi ingrediente favorito Y en este caso el chile ancho Por ese toquecito No hicimos cuenta Semidulce que tiene Te digo siento que le va ideal a la cochinita Solamente los hidrate en agua caliente Ya sin semillas Y los paso directo a la licuadora También metí un poquito de esta misma agua Donde se hidrataron Que es donde está Repito todo el sabor Todo el alma de mi cochinita pibil Solamente tengo que licuar Muy bien a alta potencia Para que se alcancen a moler las especias Y directo nos vamos al bol Donde está la carne de cerdo Que cosa Lo impresionante del color que tiene esto Lo que tengo que hacer es masajear La carne Siéntela bebé Masajeame Masajeame Oscar Bien mojado Que rico pa Me la llevo al refrigerador No es necesario 24 horas Con que esté ahí Toda la noche Va a quedar perfecto Yo voy a preparar esta cochinita Que rico Porque como ya dije Quiero darle ese extra Mi toque Que locura Que en este caso también va a ser Un poquito de sabor ahumado La cocción no va a ser tan larga Esta cantidad de carbón Que yo estoy usando En este asador Me daría como para unas 9-10 horas Pero lo primero que voy a hacer Es dejarle caer un poquito Por encima ya de carbón prendido Para que agarre el resto Y para precalentar este horno Lo que se hace es Cerrar la tapa Abro la ventilación Ahora que lo pienso ¿Cuántos hornos Y de todo esto tiene Oscar? Ya tiene que tener Oscar En cada vídeo lo veo en uno diferente 100% La verdad que tiene que tener Espectacular Que locura Bueno se dedica a ello Así que Ya pero Una barbaridad Una locura Arriba y de abajo por completo Y espacio en casa para guardarlo No y nosotros que tuvimos que ayer Ir a comprar una licuadora Ahí se ve nuestra experiencia de la cocina Cuando ayer tuvimos que comprar Nuestra primera licuadora ¿Sabes? El aire para alimentar el fuego Y ahora me espero unos 15-20 minutos Por dentro lo que se está viviendo Es un verdadero infierno Estos asadores llegan a alcanzar temperaturas Bien bien altas Pero eso es lo que queremos Primero precalentarlo Ya que han pasado como unos 20 minutos Ajá Está a una temperatura De 900 ¿Cómo? Más de 400 celsius Pero locura Ya es donde uno Ahora si cierra la ventilación Yo voy a dejar las dos Más o menos Como a un cuarto Ajá A ver que pinta tiene eso Se puede sacar del refrigerador La carne Nada más para que no esté tan fría A la hora de llevarla Mamá Como brilla Hay un montón de salsa Cosa que a los otros No nos pasó Voy a poner la carne Acá en una charola Aparte Retirando Precisamente El exceso del marinado Y ahora si Aquí la dejo Que se atempere un ratito Aquí el ahumado Se lo voy a dar Con estos pedazos De leña de manzano Que es una de las leñas Más recomendables Para usar con carne de cerdo Ajá Tiene unos 8 de estos pedazos Que en realidad No están muy grandes Aquí lo primero Que tengo que meter Para que la cocción Sea a fuego indirecto Es la placa de cerámica Ajá Encima voy a poner Esta charolita Que me va a servir Para recolectar Todos los jugos Que suelte la carne Que no se pierda Nada de sabor Y encima ahora si Ah, todo indirecto Voy a acomodar Toda la carne Envadinada Para la cochinita Aprovecho la salsa Ahora Todo encima de la charola Pero lo que se pueda Hombre, con eso Va a estar bueno Algo estaba olvidando Aquí mismo en la charola Le voy a meter también Más o menos Un litro y medio De agua natural Ok Ahora si estamos listos Ah, pero así como que Entre comidas Se cocerá un poco, ¿no? Porque se evapora el agua No, y aparte Cae el liquidito Y luego le queda la salsa Para volver a meterlo No son muy grandes Así que no necesito Darle ocho horas De ahumado Es un extra Nada más Ocho horas No, no Dos horas La temperatura Como ves Bastante estable Se ha mantenido Y quiero que veas Eso sí Qué bonito color Está agarrando mi cochinita Es la combinación Del marzo Ay, ay, ay Quiero meterle un mordisco Eso Quiero verlo de abajo De la salsa Qué rico Qué buena pinta Dios Pero mira la salsa Atrás, mira Quiero meterle la mano Qué maravilla Úntale, úntale Oh, qué rico Qué rico, por Dios Qué locura Mira, ¿ves? Claro Oh Oscar, sabe lo que hace Uh Ah, lo cubre otra vez Ajá Ah, la entierra No No No, no la entierra Era una máquina Que prensaba el papel Para que quedara cerrado Sabes, como cuando vas A comprar churrasco Y te lo venden Claro, pero ayer Estaban metiendo Un buraco en la tierra, eh No, era Para la máquina Para prensarlo Y ahora lo meten ahí Con todo eso Yo confío en que la entierran Si la acaban de meter aquí Y luego la entierran Tal cual nosotros Cortando la cebolla, eh Sí, igualito, la verdad Oh, manita Corta como yo igual, eh Cuatro habaneros Y dos cebollas Ajá Ok Cuatro horas Pero es una barbaridad Para hacer la comida, ¿no? Puede que la temperatura Suba o baje un poquito Pero mientras fluctúa Ahí por ciento setenta y cinco Doscientos celsius Estamos perfectos ¿Cómo, checo? Yo si mi cochinita Ya está lista Bueno, como siempre Destapo un poco Con cuidado, obviamente Porque está bien caliente Y ya sabes Que mi palillo Qué maravilla Qué maravilla Está hecho Como puedes ver Esto está más que listo Me lo voy a llevar ahora Yo pensé que la enterraba Qué belleza tenemos aquí Qué locura Yo lo voy pasando Con cuidado Porque esto está Casi, casi Que se deshace Qué rico La costillita Para no ir pasando Con cuidado Acá a un lado A una tabla Porque ahora sí Quiero comer esto Oh 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 Qué sufrimiento Me da Oscar, de verdad No Qué rico No tengo guantes Me espero Que se enfríe un poquito O agarro dos teledores No estaba igual No puede ser No puede ser Simple y sencillamente La voy a pasar Dentro de la misma charola Que todavía tiene Bastante jugo en el fondo Otra cosa que puedo hacer también Es poner la misma charola La misma olla En la estufa A fuego Bien bajito Nada más para que se mantenga caliente Y ahora sí Que cada quien pase A servirse La cubro igual Con un poquito De hoja de plátano En lo que calentamos Las tortillas Porque la cochinita Es uno de esos platos Que sí, hombre Claro Tú le puedes hacer Una torta Un sándwich Unos chilaquiles Pero la forma tradicional De comerla Unos tacos Claro que tiene que ser en taco Si a ti No te va mucho Eso de las formalidades Literalmente Con tu tortilla caliente Y vámonos papá Eso es lo que quiero yo Papá Cometelo Qué rico Dios Nah Así pierdo el mérito Y el habanero Es acompañarla Es acompañarla Solamente con tu cebolla Cortida Y el chile tradicional De Yucatán O sea Habanero Antes de ir con el taco Tengo aquí reservado Que por cierto Ya se me está deshaciendo Lo que viene siendo El premio del asador El premio del costinero Voy a probar así sola Recién salida La costilla de cerdo Se le va a deshacer Se le va a deshacer Mira Ya vimos muchas veces Lo suave Cómo se deshace la carne Pero es que El sabor que tiene Esta cochinita Está para echarse Las manos a la cabeza Güey Qué chulada Me la quiero comer Así papá Pero el taco El taco de toda la vida Ese sí No hay quien me lo quite Y no hay quien Se le compare Vámonos a México Y al Dara por favor Qué espectáculo Güey Qué belleza Tengo dos palabras Para el taco De cochinita pibil Para la cochinita pibil En general Ojo con cebolla Está buenísimo Y habanero encurtido Bendición maya Güey Bendición maya Impresionante Cabrón Como siempre amigos Muchas gracias Va a acabar conmigo Qué buena Qué pinta tiene Dios Va a acabar conmigo Os lo juro Mira Ayer probamos las enchiñolas Estas que hicimos nosotros Era la cosa más rica Que había probado Mira que fuimos a comer al mexicano Probamos los tacos Y eso que lo hicimos nosotros Me encantó O sea Me flipó Pero es que estoy viendo Es una locura Y es que Yo voy a llegar a México Y yo no voy a saber Al final Si voy a tomar Las enchiladas Si voy a tomar tacos Si voy a tomar La cochinita Esta Yo Me estaba entrando Mucha agua Dios Qué locura Así que nada chicos Muchísimas gracias Espero estar aquí un día más Espero que os haya gustado Tanto como nosotros Esperamos probar Absolutamente Toda la comida Que estamos viendo Porque tiene una pinta Espectacular Así que nada Un beso enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Me llamo ahora a todas horas Hola Me dice que no es que estoy sola Hola Adicto como la mopola Hola Se mueve y se mueve en las olas Hola Me llamo y tengo el teléfono pagado